Cali es la sede del Encuentro Nacional de Secretarios Departamentales, un evento organizado por el Alto Comisionado para la Paz y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en cabeza de Miguel Ceballos, Alto Comisionado, quien manifiesta que la paz debe construirse desde las regiones, desarrollando estrategias que beneficien los puntos críticos de cada ciudad. La paz debe construirse desde las regiones, el desarrollo es siempre desde las regiones al igual que la democracia. En ese sentido hemos estado en un encuentro muy importante con los secretarios de gobierno de varios departamentos, así como los secretarios de paz, para buscar empezar a desarrollar la estrategia del gobierno nacional centrada en la cultura de la legalidad y de la convivencia. Las experiencias más importantes de convivencia están en las regiones, están en los municipios, en los barrios de los colombianos y por eso nosotros queremos insistir en la necesidad de crear una cultura del respeto a la ley, porque sin la ley no hay paz. Mientras tanto, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que lo importante de estos procesos es seguir avanzando en la construcción de estrategias que generen desarrollo y cultura cívica en las comunidades. Bueno, yo sí le he dicho aquí al señor comisionado para la paz que no podemos parar en ese proceso de paz, en esa construcción de paz, en cómo generar estrategias para poder identificar, construir colectivamente cómo hacer y qué hacer para poder tener paz en nuestros territorios. Que podemos luchar contra la violencia, contra los delincuentes, contra el narcotráfico y tenemos que hacerlo, por supuesto, porque eso nos afecta a la paz, pero tenemos que continuar con este proceso, no lo podemos abandonar. Dicho encuentro se realiza en la capital del Valle, ya que el departamento cuenta con uno de los modelos de paz mejor estructurado, el cual debe de ejecutarse en otros sitios del país que se encuentren en la búsqueda de estrategias y procesos de paz en sus territorios.